¿Qué busco en la cordillera? Muchas veces me preguntan ¿Qué busco en la cordillera? ¿Me busco a mí mismo? ¿Busco lo esencial? ¿Busco a Dios si existe? No lo sé. Lo que sí sé es que siento una enorme pasión al hacerlo. ¿Qué busco en la cordillera? Soy Carlos Gómez Centurión, pintor. Soy Rodolfo Medina, fotógrafo y coordinador del proyecto Digo la cordillera en las leñas. Yo me llamo Sébastien Metenier, soy snowboarder y realizador. Hace tiempo que vengo trabajando alrededor de un proyecto que se llama Digo la cordillera, que consiste en meterme a la cordillera, a pintar arriba y después reelaborar eso que hice allá en mi taller abajo para hacer una propuesta pictórica. Bueno, esta vez estoy en el centro de esquí de las leñas haciendo un registro de la montaña que hay alrededor. Tiene una modalidad distinta porque todo está más accesible y es muy agradable. La verdad que yo que estado muchas veces en la alta cordillera puedo decir que estos cerros no tienen nada que envidiarles en cuanto a la fuerza que tienen, el dramatismo que tienen y la belleza. En el centro de esquí de las leñas, en el centro de esquí de las leñas. Las leñas no conocen las leñas y yo conozco esta región desde mucho tiempo. En el centro de esquí de las leñas y yo conozco. En el centro de esquí de Carlos, he sido directamente seducido por el personaje. Cuando lo he visto pintar y cuando lo he visto su actitud, me sentí identificado. Él intenta hacer lo que tú recherches a hacer en snowboard, entrar en un lugar verde y conectarte con la naturaleza. Es un proyecto interdisciplinario que consiste en introducirse en las entrañas de la montaña, de la cordillera, en los distintos lugares emblemáticos y enfocarlo desde el punto de vista plástico, la filmación, la fotografía, etc. La exposición de lo anterior estuvo todo en el palé de glas durante un mes en julio y agosto. Estoy preparando el bastidor, el caballete, que es un caballete de campaña. Es muy pequeño pero muy útil para trabajar. Llevamos solamente los pinceles y las tapiceras. Y creo que esto es interesante, estos tonos, estas lenguas de nieve y esos rocones que aparecen. Está bueno. Cajetelas. ¿Esta es la pintura? ¿Quieres trabajar? Es importante buscar estas mesas que son las grandes piedras para apoyarse y para tomarlas como base. Son las distintas partes. Toc 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 y el ojo está en el paisaje. Il y avait de condiciones superbes. Un grande soleil, une neige excellente. Comenzamos a buscar, a mirar, y cuando yo lo vi con su estilo, con su crayón, con su pincel, dessinar las curvas en su papel todo vierge, dije que es magico. Hay algo muy interesante porque se fue despejando pero el frío se mantenía. Y se generó un fenómeno que me ha pasado otras veces en la alta cordillera, que en la medida en que voy trabajando la pintura con agua, el agua se congela. Entonces los cristales del hielo van arrastrando los pigmentos y se generan texturas muy interesantes. Mañana le voy a decir a Seba que nos levantemos bien temprano para lograr ese efecto y ¡pum!, empezó a aparecer. Eso es un trabajo en conjunto con la naturaleza, nadie lo puede negar. Lo que me ha impresionado es la rapididad con la que Carlos trabaja. Él llega, él mira el paisaje y ¡pum!, ya ha hecho la estructura del dibujo. Para poder trabajar en grandes dimensiones, que es una cosa que a mí me genera mucho placer y mucha libertad, porque además trabajas con todo el cuerpo, es que me inventé un bastidor de aluminio que se pliega, que me permite trasladarlo a cualquier lado, y preparo unas lonas con hojales alrededor. Esto me permite rápidamente, con una cuerda que se va enhebrando, rápidamente tener un lienzo de grandes dimensiones perfectamente tensado para trabajar. Quería realmente pintar un cerro emblemático de este lugar y tomé el sector del Cerro Las Leñas, que es bellísimo. Además con la nieve que tiene este momento, tiene una potencia descomunal. El soldado y toda la parte de las bajadas, que es muy interesante. Y bueno, de verdad que me dio el placer de instalar esta gran tela y trabajar ahí en el lugar. Creo que salió bien. Hemos prendido un fuego para que se sique un poco la pintura, porque como hay mucha humedad, no se va a secar, tiene algún espesor. Pero el fuego no ha suficiente para secar la pintura. Otro día, pude instalarme al costado de un arroyo, que creo que es el arroyo Las Leñas. Y hice una buena cantidad de dibujos, y también interactuando con la nieve. Colocando la nieve sobre el dibujo, eso se va derritiendo y va generando texturas que a mí me interesan mucho rescatar. Va a estar el pigmento, digamos, de la tinta. Y algo va a quedar. Yo lo hago bastante, esto de trabajar con las cosas que te va sugiriendo el medio. Gracias. Gracias. La Tinta Fue dificultoso llegar, pero lo hicimos por la nieve. Y ahí encontré una cosa que me llamó mucho la atención, que es un puesto que en esta época no vive gente, y que tenía una manga para cargar animales en los camiones. Y esa manga, muy vieja, la utilicé como base de, como una especie de improvisado caballete, atado con alambre y demás, que me sirvió también muchísimo para trabajar. Y bueno, es muy interesante esto de tener que adaptarse a cada lugar donde uno va. Es parte de la estructura de lo que significa este proyecto de trabajar en la naturaleza. Tienes que ir adaptando a lo que se te va surgiendo. On était en bas de Sanon, un des plus beau hors pistes de Las Leñas. Y c'était juste merveilleux de voir Carlos peindre dans ce cadre. Cuando uno se conecta con el paisaje, sale, sale sola. El paisaje es para poder convertir el paisaje de razón es muy importante. Se busque el paisaje, sale, sale, sale y viz Meer, zamanasasasasasasasasab credoriza. Du cercime el toneto, versión brkas sobre asalto estrés salvo un priorities neutral. Cuando uno se conecta con practices, sale, 2018 Gracias por ver el video. Este proyecto tiene como una constante que parece que es la adversidad. O sea, yo me meto a pintar en lugares a veces inaccesibles, donde normalmente el hombre no vive, porque esa es parte de la esencia del trabajo, llegar a la naturaleza más entrañable y desde ahí va a ser lo de uno, ¿no? Está planteada en carbón, ahora empiezo a poner pintura. El viento molesta un poco, pero de eso se trata este proyecto, pintar a pesar de la adversidad del tiempo. Música Es una cosa muy interesante de comunicación, se interactuó con mucha libertad, fuimos muy respetuosos los unos del otro, cada uno potenció al máximo lo que el otro podía hacer, y esto es clave para un equipo de trabajo, así que vamos bien. Yo quiero agradecer Carlos y Rodolfo, y todo el staff del Virgo que nos han recibido y estoy muy contento de participar en este proyecto. Trabajamos duro, ¿no? ¿Qué opinabas, Rodolfo? Amper, amper. ¿Qué busco pintando en la cordillera? Esa es una pregunta que me hago frecuentemente y no siempre tengo respuesta. ¿Me busco a mí mismo? ¿Busco el más allá? ¿Busco la esencia? No lo sé. ¿Conocido? ¿No lo sé? ¿No lo sé? ¿Cómo se va a mí mismo?